Hola, somos Balton y este es un nuevo video Hola amigos, en este video vamos a mostrarles una reseña de nuestras primeras impresiones de la Apache 200 Llevamos 1500 kilómetros y creo que ya podemos dar algunas pruebas de qué tal nos ha salido la moto Comencemos con el apartado estético En general ha sido muy bonita, mucha gente dice que la farola no les parece tan bonita Pero la verdad es que con eso aparenta como si fuera de más cilindrada Mucha gente cuando vamos viajando nos dice, uy esa moto es de cuánto, ¿cierto amor? Sí Y entonces nos dice, ah 27, es que está muy bacana, parece de más Porque hay gente que ahí no conoce la face pero, y los que la conocen de frente dicen que se ve más bonita que la foto Así que sí, realmente quieren como, que tan bonita es acérquese a un concesionario Nos ha gustado mucho el sonido que suena muy bonito Y digamos en el momento ya trae luz LED Traen luz LED Las direcciones sí siguen siendo halógenas Otra cosa que nos ha gustado, digamos la comodidad del asiento es bueno pero es muy liso Digamos yo que soy flaquito entonces me vengo mucho para acá atrás Y dejo este hueco que ya les contará la pasajera cómo sufre con esto Bueno lo que les quería contar era que cuando el piloto frena el asiento de atrás es un poco liso Entonces a la hora del frenar nos vamos hacia adelante Así como nosotros que mi novio es un poco flaco Entonces dejo un espaciecito acá, entonces me voy con él hacia adelante Eso es como lo único malo del sillín que es un poco liso Por cierto estamos en un lugar muy hermoso Como pueden ver estos paisajes Por allá hay unas vaquitas Bueno por acá les vamos a dejar algunas tomas de la moto para que ustedes las puedan apreciar mejor ¡Suscríbete al canal! Bueno esto fue todo por hoy Espero les haya gustado mucho el video Y nos doy mucho apoyo Les agradecemos cualquier comentario positivo Estamos apenas empezando Vamos a empezar a viajar mucho en nuestra parche 200 Pronto más videos Hemos grabado cositas en algunos lugares que hemos ido Entonces pronto estaremos subiendo más videos Muchas gracias por todo ¡Gracias! Chau! 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 Gracias.